Ed Kimper, el asesino de las colegiales Nació en 18 de diciembre de 1948 Método de altura y un coeficiente intelectual de 140 Lo convirtieron en un psicópata sumamente intimidatorio A cuchillo disparó, aficionó de membro, comió y practicó necrofilia con varios estudiantes Que andaba por autopista Como conclusión poética, su última víctima antes de entregarse fue la persona que intensificó su psicopatía Maltratándole y tratándolo como un animal de niños, su madre Que también practicó necrofilia, también con su madre Actualmente graba audiolibros de depresión con un gran éxito y ayuda en la prisión Sus víctimas mortales fueron 10 Actualmente sigue vivo, 74 años tiene También obtuvo más apoyo como el cazador de cabeza, el asesino mixto Abogados afirman que Kimper es feliz en su vida en la prisión y ha rechazado varias solicitudes de libertad condicional Él pidió la pena al capitán, pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento recibió la cadena perpetua Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Bacaville Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a losars Gracias.